Durante este fin de semana han sido cientos los vehículos que han estrenado el nuevo tramo de la variante de Roquetas de Mar. Una vía que pone en servicio 2,5 kilómetros que vendrán sin duda a aliviar el tráfico en uno de los principales accesos a este municipio. En concreto el tramo de autovía va desde la carretera de las Losas hasta el enlace del polígono industrial de Roquetas. La estructura del enlace de las Losas no se podrá poner en servicio hasta que no estén certificadas y finalizadas las pruebas de carga. Aunque desde la Administración Autonómica destacan que esta incidencia no supondrá un obstáculo para el tráfico que accederá a la glorieta de las Losas a través de las vías de servicio del propio enlace. De esta forma además de estos 2,5 kilómetros también se abren al tráfico una vía de penetración de un kilómetro que conecta con la carretera de Alucún y lleva directamente al centro comercial Gran Plaza y a las playas y centros turísticos y hoteleros de Roquetas. La variante de Roquetas que supone una inversión global de 43,3 millones de euros contempla la construcción de dos enlaces más de conexión con el camino del cementerio y la carretera de la Mojonera. Gracias por ver el video.